a veces se torna incierta la diferencia yo creo que uno es parte del otro de ida y vuelta se le va a karma pues a veces hace derrinches el karma y luz hace derrinches y pues es un personaje yo creo que muy aspiracional creo que la gente mucha de la gente que me rodea pierde de vista eso y piensa que eso el karma de los 24 7 tu jefa tu familia cree que eres karma todo el tiempo mi familia cree que soy karma todo el tiempo y bueno supongo que me comporto con karma también todo el tiempo y no va a haber un punto en el que karma se coma y que el simbiote gane uno como venom que al final se puede quedar él ahí 15 años llevas con el apodo 15 años llevo con el apodo y 15 años llevo escuchando la misma pregunta de por qué caramadilus y no había uno más feo sí y luego richard se lo puso petúch se lo puso ricardo maxi nascis y eso richard ya estudiaste tengo una licenciatura en lenguas modernas la cual la ejercí durante cinco años cinco años y medio más o caramadilus un ser genial creo que todo o sea todo lo que he hecho ha relacionado al al hip hop e incluso haber estudiado lenguas modernas es también base del por qué yo estudié esa carrera y pues nada esa sería como a grandes rasgos ese sería mi mi carrera como como David y como karma como karma bueno llevo 15 años haciendo rap pero ya de manera profesional podría decir que 16 realmente no es tanto el mixtape sin disco que también están en plataformas digitales que se llama la estafa 241 y como caramadilus pues tengo un ep que solamente está en soundcloud y en banca que se llama así es como suena corea de distoma que es mi primer disco como tal después he compartido escenario con todos mis héroes de la adolescencia ok secreto de los que locos coca floja y la mar y bueno me acerqué a la barbería como una alternativa para generar ingresos cuando me dedicaba a la docencia este es un tema que yo considero bastante pertinente mencionar que la educación en méxico es muy mal pagada pero yo creo que el problema de raíz viene desde ahí hermano la educación en general las condiciones laborales de los profesores son muy terribles muy terribles no permite que tengan sueldos dignos y bueno precisamente por eso decidí aprender un oficio que pudiese practicar todo el tiempo sin necesidad de estar atado a un horario si mi tirada era cortar cabello cuando me dieran pocas horas y en vacaciones hermano que no no percibía un claro un ingreso un ingreso esto recapitulando estudiaste lenguas modernas como licenciatura eres barbero maestro rapero que más has hecho fui taquero no mames no es cierto a los 15 años fue mi primer empleo en viva barbacoa con mis tíos como ha afectado primero la música y cobit a ti en lo personal y luego la barbería pero bueno primero música música se retrasaron los lanzamientos de disco de vídeo de todo de todo tenemos dos gps guardados no no otro que estoy trabajando otros dos que estoy trabajando que hay mi gente mi nombre es karma ilus bienvenidos a los unidad taller donde tenemos servicio de barbería tatuajes diseño ropa y mucha buena vibra paz